Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro informativo institucional. Hoy beneficiarios de las convocatorias Valle Agro y Seguridad Alimentaria reciben de manos de la mandataria de los Vallecaucanos incentivos para impulsar sus unidades productivas. Nuestra compañera Laura Vanega se encuentra con uno de ellos. Buen día Laura, cuéntanos cómo transcurre esta jornada. Buenas tardes, Cate. Nos encontramos aquí en el municipio de Dagua, donde la gobernadora Clara Luz Roldán ha apoyado con insumos y herramientas a 197 familias de productores agropecuarios. Uno de ellos es Héctor Salazar. Buenas tardes, don Héctor. ¿Qué le entregaron el día de hoy? Bueno, un agradecimiento a la gobernación del Valle por este kit de insumos y herramientas que nos hacen entrega en el día de hoy con el fin de beneficiar a 32 familias de la comunidad del corregimiento de Zelandia asociados a nuestra organización Nuevos Horizontes. Ellos nos hacen entrega de un kit de insumos, fertilizantes, fertilizantes foliares, un kit de sistema de riego, insecticidas. Esto es lo que nosotros necesitamos en nuestro campo para poner a producir una mejor calidad. Tenemos mangueras y un kit de bioseguridad. Con esto nosotros podemos fortalecer a nuestros campesinos para que ellos produzcan una mejor calidad del lulo que producimos en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Héctor. La mandataria de los Vallecaucanos continuará con este tipo de entregas y también hará visitas a emprendedores beneficiados del programa Valleín. Informó para Conectados con el Valle, Laura Banegas. Gracias, Laura, por la información. Y continuamos con más noticias positivas aquí en Conectados con el Valle. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias, Laura.